Tres colores tiene mi bandera, azul, blanco y tinto. ¡Se va la primera pata! Voy a cantar la cueca del ajuerino, una cueca que tiene hasta olor a vino. Vino blanco y del otro cepa chilena, desde que arde en la lengua cosa pa' buena. ¡Cosa pa' buena sí! Yo nací en Chile, tuve por allá afuera pero me vine. Pero me vine sí, porque uno nace y a donde nace uno llega y hace y deshace. ¡Ace y deshace sí! Porque en mi raza usa los pantalones el dueño de casa. El dueño de casa sí, traiga más vino. ¡Esta es la cueca cueca del ajuerino! ¡Oh, chapata! Yo llegué con mi canto y mi versito, creyendo que mi Chile estaba igualito. Igualito como antes cuando me fuera, con los mocos colgando y la lengua fuera. La lengua fuera sí, como me duele, cuando pienso en la pena que Chile tiene. ¡Qué Chile tiene sí! ¡Suerte pa' perra! ¡Si parezco extranjero en mi propia tierra! ¡Mi propia tierra sí! ¡Tierrita santa! ¡Donde el sorsal se esconde y la duca canta! ¡La duca canta sí! ¡Date ocha vuelta! ¡Putas qué cosa linda mi cueca cueca! ¡Ocha patita! Aquí viene entonces la parte filosófica de la cueca. Una niña gritaba, ¡Hijo de tu madre! Con la pollera arriba y el resto al aire. Y un roto contestaba, ¡Ya pues mijita! Lo arreglamos al tiro, ¡Traiga el curita! ¡Traiga el curita sí! ¡Me caso, caso! Aunque me salga callo en el espinazo. ¡El espinazo sí! ¡Corazón tierno! ¡Me echo la suegra encima y me llega el perno! ¡Me llega el perno! ¡Si ya estoy casado! ¡Eso me pasa mierda por aniñao! ¡Ocha pata! ¡Un guaso casó una duca en la rama de un cerezo! ¡La duca canta que canta y el guaso que se hace el leso! ¡Y una guayna rediaulaza le susurraba al oído! ¡Si vos me mostráis la duca, ¡Me pongo de novia al tiro! ¡No fuimos! Esta cuelga conta de 345 pies. Pa' cantarle a mi tierra me han criticado Hay que vestir de guaso falsificado Falsificado guaso porque al tratero No le alcanza la plata ni pa' sombrero Ni pa' sombrero sí Y si se da el caso Que sea más chileno que el mismo guaso Que el mismo guaso sí Ese dueño del fundo Que va pa'l pueblo en auto fumando puro Fumando puro sí Soy inquilino Jumo en hoja de choclo pero me alimo Pero me alimo sí Le hago la guerra Y aunque sea pilucho Canto a mi tierra La otra patina En el norte no hay guasos Y son chilenos En la mina enterrado Su barca es bueno Y allá por Magallanes El ovejero Haciendo patria Pela de frío el cuero De frío el cuero sí Son los chilotes Pescadores de fierro Anzuelo y bote Anzuelo y bote sí Chile es pedazo De carne de chileno No puro guaso No puro guaso sí Mi patria es roto Indio, pica y arao Muño y poroto Muño y poroto sí Cueca, cuequita Lémoslo otra vuelta Mijita rica La última pata Démosle a la guitarra No salgo de esta Vamos a cantar patria Por las recrestas Por las recrestas Digo cuando me enojo Si no cantan conmigo Ojo por ojo Ojo por ojo sí Dijo un creyente Mientras se persinaba Con agua ardiente Con agua ardiente Sí, dijo un curita Mientras falsificaba Al agua bendita La agua bendita Sí, yo tengo a Chile Metido aquí en el pecho Que me critiquen Que me critiquen Sí, suerte pa' perra Sí, parezco estar Sí, parezco estar